Señores, muy buenos días, feliz, qué día es hoy, vamos a ver qué día es hoy, hoy es miércoles 18 de septiembre, 18 de septiembre, y empieza la fiesta padre en Chile, pues amigo. Estoy acá en mi habitación de hotel en Baltimore, desde acá, estoy grabando este video, como les digo, hoy 18 de septiembre, 12 y 7 del mediodía, hora local, más específico que eso, imposible. Hoy estoy haciendo una prueba, el micrófonito que normalmente me pongo aquí, lo estoy usando como un micrófono normal, como cuando hago mi show de comedia, que lo sostengo con una mano, porque probando algunas cosas, haciendo algunas pruebas, valga la redundancia, me di cuenta que aquí se escucha mucho mejor, no tengo la libertad en las dos manos, pero o sea, a ver, les voy a mostrar, normalmente lo uso aquí, aquí lo uso enganchado, y miren cómo se escucha. Aquí es donde lo uso enganchado siempre aquí, o un poquito más acá, o un poquito más acá, entonces no se escucha mal, pero se escucha así. En cambio aquí, donde lo tengo, pues podrán notar que la diferencia es muy amplia, se escucha muy bien, con una muy buena calidad, pero es una cabina de radio, así que bueno, decidí hacerlo así hoy, para ver qué tal esta prueba, a ver si se escucha mejor, si a ustedes les gusta. Hoy voy a hacer un video, no sé cuántos minutos salga, no sé qué tan largo, pero estoy como impresionado, porque agosto del mes pasado fue un mes de muchísima actividad, donde incluso me fui de vacaciones, no sé qué, y saqué 10 videos para YouTube, todos los edité, todos los subí, y ha sido el mes de que tengo el canal que he subido más videos en un mes, 10, y de repente llega septiembre, estamos a 18, y no he subido ni uno solo, entonces es como, diablo, pero qué difícil, me la pusiste, qué difícil se me hace muchas veces mantener la constancia, ¿no? Y en este tipo de trabajos, en este tipo, en este rubro, en esta área de la creación de contenido, de las redes sociales, de los canales de YouTube, no sé qué, o sea, muchos factores afectan para que algo tenga éxito, a mediano o largo plazo, que el contenido sea de calidad, que conectes con la audiencia, todo esto, pero no hay nada más real, no hay nada más importante y verídico que la constancia, la constancia es la clave para todo, porque mientras tú seas constante, puedes hacer muchas pruebas, o sea, si de repente el contenido no es tan bueno, no has conectado, digamos, tanto con la audiencia, quieres probar otras cosas, mientras más constante seas, pues vas viendo que te da resultados, pero si no eres constante, es muy difícil, y a mí me falta eso, me falta ser más constante, y a veces es por múltiples razones, la mayoría del tiempo es por trabajo, por este trabajo, de hecho, ahorita estoy aquí en Baltimore, porque estoy con la aerolínea, estoy de trabajo, estuve dos noches, y bueno, ya hoy me voy, ya en un rato más regreso a Islandia, atereso mañana, voy a ver si puedo editar este video hoy mismo, que estoy acá en el hotel, si no, lo edito mañana cuando llegue, para subirlo lo más rápido posible, pero sí, o sea, como les digo, el tema de la constancia se me ha hecho muy complicado, en parte por el trabajo, también cuando estoy en casa, como ya le he dicho antes, estoy muy cansado, y ahí es cuando entra en escena la disciplina, muchas veces me falta la disciplina, porque es verdad que aunque tú estés cansado, y lo que sea, si tienes la disciplina, tienes que hacerlo, es como ir a trabajar, muchas veces uno no quiere ir a trabajar, pero tienes una responsabilidad con tu trabajo, entonces, bueno, ahí es donde tú dices, antes de ser disciplinado, voy, entonces para muchas de estas cosas, somos disciplinados, que no queramos, pero para nuestras propias cosas, muchas veces no lo somos, porque como no tenemos un jefe o algo así, sino que nosotros mismos decimos, bueno, ya, que carajo, eh, perdón, me voy a tomar un cafecito aquí, ah, que bueno está, entonces nada, voy a hacer este video, o quise hacer este video de acá en mi habitación en Baltimore, porque tengo el tiempo para hacerlo, tengo el ánimo, esa es otra de las razones por las cuales a veces no subo videos, no tengo el ánimo, yo soy una persona como cualquier otra, que pues a veces no tengo el ánimo, a veces no tengo la musa, como le digo a mi esposa, a veces necesito recuperar la pasión, eh, pero, bueno, eso, aunque muchas veces no soy el más constante, tampoco tiro la toalla, tampoco me rindo, entonces como que, bueno, vamos otra vez, vamos a seguir, eh, vamos a aparecer, vamos a saludar, eh, y yo intento mucho pensar a nivel de números y de audiencia y de suscriptores y tal, eh, aunque es verdad que uno ve los números y quiere más, quiere crecer, la verdad yo trato de enfocarme más en, no en los que no están, sino en los que están, para este momento, este canal de YouTube tiene 9000 algo suscriptores, 9000, no sé cuántos, tendría que verlo aquí, voy a ver un momentico, 9000 no sé cuántos, ya, es que como estoy grabando y en vivo todo puede pasar, en este momento el canal tiene 9732 suscriptores, entonces intento enfocarme, bueno, hay 9732 personas que están ahí y no enfocarme en, ah, hice un video y nada más lo vieron 100, bueno, eh, es así. Pero entonces, bueno, es normal ver los números, es normal a veces desanimarse, es normal después recuperar la, 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 la musa y dar con todo y bueno, así vamos, ¿no? Es un, es un, es un sube y baja de, de, de cosas, de emociones. Entonces, eh, una de las razones de este video es porque en esa misma onda de, de recuperar la pasión, de, de intentar cosas nuevas, de probar alguna, alguna otra cuestión, estoy trabajando en un nuevo proyecto, eh, que va a ser, o sea, no le voy a dar rito muchos detalles, no porque sea un secreto ni nada, sino porque estoy trabajando en la idea, eh, un proyecto que va a ser desde casa. Les explico por qué. Muchos de mis videos en este canal, mi canal principal, que es mi canal de viajes, eh, bueno, tienen muchas visitas en cuestión de viajes o de aventuras, el volcán, no sé qué, la vida nocturna en Madrid y tal, estas son las cosas de Islandia, pero, eh, también muchos, muchos videos solamente desde casa, sentadito, así como estoy ahora, eh, tienen muchísimas más reproducciones y muchísima más interacción que algún video, no sé, mostrando algo, whatever, en Amsterdam. Perdón. Entonces, estoy trabajando en una idea para hacer algo desde, desde mi casa, eh, y por eso les dejé aquí, los que no hayan visto, dejo una encuesta, que estoy buscando algunos nombres, porque lo que es seguro, seguro, es que va a ser desde mi casa, eh, e incluso ese es el primer nombre que pensé, desde mi casa. Luego, en casa de Cusco, Cusco en casa, Cusco en la casa, y así varios, incluso un amigo me dijo, brother, pregúntale a ChatGPT, yo jamás en mi video he usado ChatGPT, eh, dile más o menos lo que quieras hacer y te soltar unos nombres allí, y algunas ideas. Entonces, bueno, en eso estoy trabajando, creo que voy a empezar con esto en octubre, eh, y como les digo, aún estoy construyendo toda la idea del concepto, pero lo que es 100% seguro, es que va a ser desde casa. Entonces, bueno, eh, ahí, básicamente lo que voy a hacer es, los videos que son de viajes, pues, va a ser únicamente en este canal, y todo lo que sea desde mi casa, lo que se me ocurra, va a ser en aquel canal. Por ahí va la idea, ya cuando lo estrene, cuando lo inicie, pues, haré un video aquí para, eh, redirigirlos hasta allá, y bueno, tener una cuestión nueva. Después ya vendrán otras cosas que se me están ocurriendo, de repente, eh, también como ponerlo en Spotify, formato audio, porque hay mucha gente que me dice, a mí me encanta escucharte, pero a veces no te puedo ver, o los videos donde explicas cosas y no muestras nada, eh, yo los escucho mientras voy al trabajo, y así, entonces, por ahí va la cosa para, para, bueno, eh, dividir un poco y, no sé, tener algo, algo nuevo para hacer, algo chévere. Así que, bueno, nada, ese era el motivo de este video, comentarles este nuevo proyecto, eh, de verdad, pues, a los que están aquí, eh, hay una suscriptora en especial, se llama Inés, Inés Padre, si no me equivoco, esa mujer tiene años suscrito a mi canal, a mi canal, no sé si me estás viendo ahora, pero es como, todo lo comenta, todo lo vea, todo le da me gusta, y vamos Cusco, y vamos por los 10K, y no sé qué, y creo que todos necesitamos una Inés en nuestra vida, que te apoya, eh, incondicionalmente, y lo que vayas a hacer y tal, entonces, bueno, Inés, muchas gracias, eres como, eh, una gran conexión virtual. Así que, bueno, nada, aquí estoy en Baltimore, ya me voy hoy, tengo que ver qué otras cosas grabo, tengo muchas cosas en la cabeza, aquí tengo una agenda, estoy escribiendo cosas para, bueno, seguir construyendo, seguir creciendo. Yo, pues, actualmente, desde hace año y medio, ya dentro de poco, serán dos años, eh, trabajo en una aerolínea, ya ustedes lo saben, al que no lo sé, bueno, trabajo en una aerolínea, quita mucho tiempo, la diferencia horaria, me pierdo muchas cosas personales, cumpleaños, bodas, eh, muchas cosas, eh, sin embargo, por la otra parte, es el mejor trabajo, digamos, normal, a sueldo, que he tenido hasta ahora, en toda mi vida, por, por múltiples razones, no, no solamente el tema salarial, sino también, en la, el tiempo libre que tengo después, los países que he logrado conocer, las cosas que he llegado a hacer, eh, entonces, bueno, no voy a inventar mucho, espero, espero poder, pues, seguir en este trabajo, algunos años más, no sé, eh, al mismo tiempo que trabajo con YouTube, que al final, pues, es mi objetivo principal, poder, poder vivir de esto que me encanta y me gusta, por eso, tengo que ser disciplinado, así que, nada, aquí estoy, je, 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 eh, otro, otro gusto de café. Como siempre, lo hago, cada vez que tengo mucho tiempo que no subo video, tengo como la necesidad de salir a explicar una declaración, pero aquí estamos, muchachos, Aquí estamos. Espero que los que les guste más oírme que verme vayan al nuevo canal. Ya cuando esté listo les dejaré el link, no sé qué. Vayan acá, suscríbanse a los que quieran estar y este canal quedará únicamente para el tema de los vlogs, de los viajes, que es lo otro que me encanta. A mí me encanta hablar, me encanta de repente hacer esto que estoy haciendo ahora, súper relajado, el micrófono y yo y listo, hablando para la audiencia y por supuesto también me encanta viajar y grabar lo que veo. Así que bueno, tengo que juntar mis dos pasiones, de repente dividirlas en dos cosas diferentes y darle contenido a todos. Así que nada, espero que les haya gustado este video, creo que van, no sé, 10, 11 minutos. Y bueno, gracias por estar, los quiero mucho, que todos tengan mucho de ausencia.